Australia jugando Nicholas Duncan por fuera, el interior del conjunto australiano, la pediada ante Exum, recibe Mednaar, defendido por Alberto Díaz por el base de Unicaja, ahora sí recibe Exum, defendido por Albert Oms y jugando Exum. Ya vemos ahora mismo, busca situación de bloqueo de lo central y bueno, primer tiro exterior y dentro, vamos a ver cómo, porque este jugador se mete en partido, que suene como tópico, pero está claro que España siendo campeona de grupo, está todo el mundo mirando como un equipo que aspira a medalla y ahora se ven los típicos nervios de inicio. Votando Dante Exum, el bloqueo de Nicholas Duncan, sigue Exum, se va para adentro, lanzamiento de una mano, metió. No, Australia tiene un quinteto muy bueno, tiene una buena rotación, pero luego sí es verdad que el jugador 8, 9 y 10 baja muchísimo el nivel. El triple de Exum se sale de dentro, rebote para Bilian Mangómez, la tanque de partido mundial, sub-19, el lanzamiento es de 3, no va, rebote para Dante. Pero siempre que ha jugado mal, Australia ha perdido. La pierda de Javi Marín recupera a Dante Exum, se va para adentro del australiano, otra falta rápida y si no me equivoco. Cada año mejor, una envergadura enorme, muy buen reboteador, muy físico, el próximo año va a jugar Río Australia y un jugador muy importante para los abres hay que sacar una a una. Y España quizás este triple le va a dar más confianza en el tiro exterior. Ojo el triple de Exum, que no va, rebote para España, se lo queda Oriol Pauli, jugando ya el contraataque a la selección de Luis Gil. Se para a Josep Férez, se la deja a Caimarin, para adentro el jugador del CAI, a tabla no va. Y intentaba capturar el rebote de ataque, se va a Isai, el ataque de nuevo para España, poniendo un poquito de calma ahora. Sí, Oriol Pauli en la esquina y vuelve a jugar a la mía y otra vez, y ese tiro hay que meterlo. El triple Pauli no va, rebote largo para Josep Férez. Pero muy bien atacado, al final Oriol ha abierto la esquina, juega en el bloque directo y la situación de estrapaz es un tiro liberado. En el momento que metan dos, obligará a Australia a cambiar su defensa. A punto de perder, recupera a Australia Dante, Exum votando, se iba para adentro. Dario Brizuela y hoy lo estáis viendo, vaya jugador tiene el estu y Sky is the limit, dice. Si se va Jason, Jaime Fernández y Dario Brizuela sería una buena pareja de bases, muy explosivos, igual falta experiencia. Tengo que agradecer a Víctor, que ayer me dio bastante información, porque es un hombre que conoce bastante estas competiciones. Y bueno, seguro que Chus, que sabe amoldarse muy bien a la situación que tenga en cada equipo, les exprimirá para que pueda jugar el máximo posible. El lanzamiento de Dante Exum, Novart, rebote poderoso. Está fallo, es una pena porque lo está jugando muy bien. Y otra vez, otra vez carrera, es imparable, a campo abierto, imparable. Tiene un primer par con unicaja, pero necesita crecer en eso, para ser un jugador importante. Y otra pérdida de Australia. Sí, España está muy bien atrás, está agresivos. Vemos como la diferencia, España más agresiva, más a líneas de pase. Australia lo que está intentando defender es cerrar, pero con unos brazos larguísimos, es altísimo. Y con muy buena penetración, tiene puntería importante, que se meta Oriol y que ayude a desatascar. Pasar en el europeo, o en Manje, estuvo en el mejor quinteto del campeonato. Creo que sí, hablo de memoria. El lanzamiento ahora de tres de Australia, también para adentro, cuidado porque Australia es el equipo que... También para adentro, cuidado porque Australia... Hay que meterlo, vas a fallar. Es muy importante saber cómo ir con esto, y más en gente joven. El ataque era para Australia, para adentro, máxima del partido, triple de Australia. Y otra pérdida de carrera, y Exum que se para, cuidado. No se ha dado cuenta. El lanzamiento de Exum, para adentro, 9 segundos, máxima para Australia. Cuando Bilal Nangómez la pierde, recupera de nuevo Dante, Exum corriendo de contraataque, no se va a parar. Lanzamiento, igual de la canasta de Dante, Exum. Se ha dado con la protección, pero vaya canastón, vaya pedazo de jugador. Qué talento. Y además, te digo una cosa, es bueno y no le ves tonterías. Vamos a tirar aquí. Y el balance. No, no vuelvo, no tengo el balance. Vamos, la clave. España, con mucho error en ataque, está en partido. O sea que tampoco, no es nada de preocupar, ¿no? Queda muchísimo partido y España demostraba en este campeonato. Ah, sí, pues mira. Vamos a comprobar el dato. Pues ha pasado un poco desapercibido, sí. Otro robo, uno contra uno. Yo creo que falta a Billy, pero bueno. Recupera. Increíble primer paso. Qué primer paso. Exum, se sale ese lanzamiento. La primera Edgar Vicedo. Nos dicen además que está viendo el partido de la selección sub-18, a la que mandamos un saludo también. Porque seguro que este verano también quieren hacer grandes cosas. Ese combinado. Y dar confianza. Pero vemos lo que hemos dicho antes. España está mucho más agresiva. Líneas de pase. Pero juega muy bien tras bote. Se levanta Dante. Exum es de dos para adentro. Sigue anotando Dante. Exum 15. De Javi Marín. Pues yo creo que tocó tablero, ¿no? No. Consigue anotar a Australia. El lanzamiento de Dante. Exum no va el triple. Largo el rebote. No están encontrándose cómodos en el campo. Votando Exum. Ves, situación de bloqueo directo. Cambio en el triángulo. Y buena defensa, pero una ayuda que no hace falta. Error de Vicedo. Esa ayuda no hace falta. Pero bueno, otra vez balón y este es el final del sistema, ¿no? Situación de bloqueo directo, pero se va por el lado falso. Sensacional. Dante Exum. Nueve España. Votando Dante Exum. Con esa sensación que da de tener el partido controlado. Es terrible. Muy sobrado. Demasiado pegado el defensor. Él está muy cómodo. En ataque era para Australia. 4-2-6-2. O sea, en poste bajo. Ante Exum. Y bueno, un buen el 2 contra 1, pero es que tiene el futuro. Sigue anotando Dante Exum. Imparable. Es que no sé, pero muy bien el trabajo de Alberto sobre Exum. Con manos, pero ahí. Cuidado por lo menos. A punto de perderla. Recupera, recupera, recupera España. Vicedo. Votando más allá del 6-75. Se la deja a Javi Marín. Quiere, quiere uno contra uno. Con Exum, ¿eh? Cuidado. Falta en ataque, sí. Clarísimo. Hay que generar un espacio, ¿no? Ahora sí que sale bien Dante Exum. Cuidado que no corra Australia, que tiene ventaja. Falla. Dante Pinao, pero la segunda tampoco. Otro rebote para Dante Exum. Y otra falta sobre Dante Exum. Es espectacular el número de falta. La recupera Australia. Ha ocurrido lo mismo que te decía antes, ¿no? No hay espacio. Hacia donde ha ido Josep, no hay espacio. Y entonces, con una pequeña... Pone a 7. Balón en para Australia. La tiene Nicolás Duncan. Ahora la defensa buenísima de Alberto Díaz. Cara a cara con Dante Exum. Vamos, vamos. 17-4. El parcial de España. El triple de Exum. Para adentro. Zona, ¿dónde Dante Exum? Madre mía. Vaya par. No, tarde 3. No lo consigue. Rebote para Australia. Recupera Alberto Díaz. La queda Australia. Lástima el contraataque de Dante Exum. Hasta delante Exum. Y tiempo muerto de Luis Guillén. Final es muy complicado. No hubo un cofe a punto de robar Josep Pérez. A punto de cometer también campo atrás. Lo salvó Dante Exum. Se va para adentro. Madre mía. El extrapaz. Y...